¿Qué teorema es este? ¿Qué teorema es este? ¿Pero bueno? ¿Qué te pareció? No te pareció. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ay, que frío. Vale. ¿Arelia? ¿Qué te pasa? Lola. ¿Pero qué pasa? Liana. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué? Noto algo raro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Algo raro, algo raro noto. No sé. Algo raro. ¿Pero no te han dicho que no te ha dado algo raro hoy? ¿Qué pasa? No lo sé. Es que yo he notado una cosa muy extraña. ¿Sí? No sé. No lo atan como tienen idea. En el ambiente. Se ponen en el ambiente algo raro. Yo no tengo chicos raros. ¿Sabías algo, Antonio? Aquí hay algo raro. No sé qué es. Aquí hay algo raro. Qué miedo. ¡Tú ganes de los profesores! ¡Tú ganes de los profesores! crisis online oye chicos yo creo que esto está entendido nada que me calles tío ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.